de la ciudad de La Paz. Recordará que ayer y anteayer hubo paro médico en Santa Cruz. Hoy es prohibido resfriarse o enfermarse en la ciudad de La Paz porque inició un paro médico acá. Estamos en el hospital de clínicas en directo con nuestra compañera de trabajo, Helen San Román. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Buenos días a todo el país. Sí, efectivamente, hoy está prohibido enfermarse porque los médicos han decidido acatar un paro de 24 horas. Este es el reclamo que tiene la población boliviana. Ellos están en contra de un sistema único de salud gratuito y universal para la población. Más de seis millones de habitantes estarían siendo beneficiados con este seguro. Sin embargo, como podemos ver en el cartel de emergencias del hospital de clínicas, pues dice salud requiere más profesionales y ellos están acaptando también el paro. Vamos a conversar con la gente que también está molesta. Señor, ¿qué es lo que opinan? ¿La han atendido hoy? Sí, bueno, como decía que solamente han atendido residentes y alumnos que esta mañana que casualmente requería de profesionales porque ella sentía dolor, no podía ni pararse ni sentarse. El problema era en que no había quien le dé una receta para que poder comprar suministros para que lo puedan atender, porque aquí todo hay que comprar para poder que lo suministren, hagan la atención. Si no, uno no compra, no hay atención. Pero no había quien le... digamos, una receta para que vayan para que el dolor por lo menos se le pase, hasta que después de media hora ha aparecido un residente y quien le ha dado gracias a él todavía recién, y recién a las seis de la mañana, desde las cuatro de la mañana, seis de la mañana le están suministrando para el dolor, para que se le calme. Y en este momento tampoco dejan pasar para ver si, como aducen, dice que hay visita médica y no nos dejan ingresar a los familiares para ver qué es lo que requiere más. Muchas gracias, señor. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Paro médico de 24 horas. ¿Deberían dialogar los médicos con el gobierno? Deberían entrar mucho de acuerdo con el gobierno porque esos pacientes están ahí en el piso tirados. Ellos están mal. Mira cuántos pacientes están embotados. Qué pena y nos da, no sé, el gobierno ya debía entrar de acuerdo con los médicos, ¿no? Y necesitamos profesionales que atiendan. ¿Y quién les va a atender? No hay nadie que les atienda. Estamos preocupados. Gracias, señor presidente. Gracias. Este es el panorama, Diego, que se está viviendo acá en el hospital de clínicas. La gente está muy molesta. En estos momentos el hospital, pues, está con los practicantes, con los residentes en medicina, quienes están atendiendo a los pacientes. Recordemos que el ministro de salud el día de ayer ha vuelto a reiterar que los convoca para el día lunes 3 de diciembre a una reunión y ellos también deberían asistir a esa reunión para que ahí puedan tener una propuesta técnica dentro de lo que es el sistema único de salud universal y gratuito. Que reitero, va a beneficiar a más del 50% de la población boliviana. Son 6 millones de habitantes que no cuentan con un seguro social de salud gratuito en el país. Para ello, el ministro de salud ha estado haciendo inspecciones dentro de los hospitales. Ha estado en el hospital de clínicas, ha estado en el hospital de La Paz para poder verificar cuál es la infraestructura que falta. Y se ha comprometido, además, de la dotación de más de 2.000 ítems para poder llegar a cubrir también todo el servicio de salud. Se ha comprometido a realizar también la refacción de algunos ambientes del hospital de clínicas. Este es el panorama que se está viviendo en el hospital de clínicas y en otros hospitales, pues, se acata un paro de 24 horas. Claro, y es que cómo no va a estar molesta a la gente si no es el primer paro del año. Estamos hablando de que, más o menos, un cálculo así, a la rápida, casi dos meses, es decir, casi 60 días han parado en lo que va de este año. Estaríamos hablando de que de los 12 meses del año que no han terminado, dos meses no han trabajado. Entonces, ¿cómo la gente no va a estar molesta cuando les tienen que reprogramar con lo difícil que es encontrar un turno médico? Entonces, realmente es para estar molesto. Así es, Diego, son más de 54 días que hasta el momento habrían desarrollado por diferentes motivos paros el sector médico. Ayer el defensor del pueblo decía que el derecho a la huelga no puede estar por encima de la salud, el servicio a la salud a la población. Entonces, que él también estaría preparando un amparo para poder también garantizar el servicio a la salud a la población porque es un atentado contra la población.